Sí, la verdad que una pelea dura, no solamente en mi posición. Creo que han llegado pocos refuerzos, pero de calidad. Así que estamos súper contentos en ese sentido por la calidad de refuerzo que ha llegado. Con Jan todos lo conocemos, jugador seleccionado, que jugó mucho tiempo afuera. Así que va a ser una pelea dura, no solamente porque llegó él. La que colocó la pelea por un puesto siempre va a estar, porque siempre llegan refuerzos. Así que, bueno, si el Tito lo quiere ocupar de puntero o lo quiere ocupar un poco más atrás, eso lo vamos a ver al pasar de los días. Pero si lo quiere ocupar de una posición parecida a la mía, tendré que luchar nomás cada partido, tratar de hacer lo mejor posible, tratar de ganarme el entrenamiento, porque obviamente a nadie le gusta estar en la banca. Los otros equipos llevan entrenando un mes, tres semanas, mucho más que nosotros. Pues lo mismo, porque tienen un tema de adaptación, de conocerse, porque hay muchas incorporaciones. Para nosotros llevamos dos semanas entrenando y lo demostramos el partido fin de semana con Olimpia. Porque jugamos como lo veníamos haciendo el torneo pasado, abriendo la cancha, teniendo mucha tenencia de balón. Así que en ese sentido, los que han llegado se han adaptado súper bien. Así que tenemos una ventaja de tener la base que tenemos el torneo pasado. Obviamente que también el fútbol chileno ha crecido mucho. De hecho, no creo que Jan se haya venido a Chile para bajar el nivel. Yo creo que para mantener o para subir. Así que obviamente que uno tiene que aprender de esos jugadores que llevan tanto tiempo jugando afuera. Y obviamente que el campeonato se pone muy interesante con la llegada de jugadores que han jugado en el extranjero. Así que esperemos aprender nomás de los que más saben, en este caso Jan, que ha pasado por equipos bastante interesantes. Obviamente que la llegada, como te decía, de él, hace que el campeón chileno se ponga mucho más interesante. Gracias, colegas. Gracias.